Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Italia volvió a ser la bestia negra de Alemania. Hoy lo derrotó dos goles por uno en la semifinal de la Euro 2012. El camino rumbo a la final comenzó a labrarlo Italia al minuto 20 del primer tiempo, centro por izquierda de Casano y el cabezazo efectivo de Mario Balotelli para el primer tanto. A los 36 contragolpes de los Azzurri y una vez más el King Kong Balotelli apareció en el marcador con fortísimo remate. Sobre el final el juez decretó penal tras mano de Balsaretti. Ozil descontó para los teutones. Italia-España, la final de la Eurocopa 2012 este domingo. Quedaron definidas las llaves de la semifinal del torneo de Acefal. Seif de Bogotá enfrentará a Maracaneiros, mientras que Ciclones de Cartagena hará lo propio ante el Nacional de Medellín. El primer duelo entre costeños y cachacos quedó en manos de Maracaneiros de Bogotá de Rojiblanco, que sorpresivamente derrotó dos goles por cero a los locales neogranadinos, un verdadero baldado de agua fría a pleno sol. Ahorita vamos a celebrar, a descansar un rato y preparados para el partido de mañana. Nada de la adaptación nos ha costado, pero pues se saca adelante el partido y el juego. A segunda hora Seif de Bogotá de Blanco eliminó al favorito del certamen en la Escuela Barranquillera. La mínima diferencia le bastó para avanzar a la semifinal, donde enfrentarán a su similar de Maracaneiros el próximo sábado en el Romelio Martínez. Y el olímpico Marcos Kohl partió rumbo al Paraguay, para el homenaje que la Conmebol le estará haciendo mañana. Hoy sus recuerdos pesan. Si ustedes ven la foto, que hay un hombre que está cubriendo el primer palo y él se la ve encima. La ve encima, la pelota sigue y en el momento el pique reacciona ya sin tocar. La pelota ya había tomado el efecto, la banda del billar ya la había tomado. Razón más que suficiente para que la Conmebol le rinda un gran homenaje a Marcos Kohl, el único jugador que ha convertido un gol olímpico en la historia de los mundiales. También serán homenajeados Jorge Buruchaga de Argentina, Agustín Delgado de Ecuador, Antonio Alzamendi de Uruguay, entre otros. En el evento se sorteará además la undécima edición de la Copa Suramericana, que esta vez amplió a cuatro el cupo para ocho países. Colombia estará representada por millonarios en Vigado, Tolima y La Equidad. Rafa Nadal fue eliminado hoy sorpresivamente del abierto de Wimbledon por el tenista checo Lucas Rosol. Los resultados 6-7, 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. Se ha disputado. Más noticias deportivas a continuación. El tenista colombiano Alejandro Falla de Gorra Blanca consiguió por primera vez para Colombia el tiqueta la tercera ronda del abierto de Wimbledon al vencer hoy al francés Nicolás Mahut por 6-4, 6-3, 4-6, 4-6 y 7-5. Ahora enfrentará al número 39 del mundo el uzbeco Dennis Istoming, con quien ha sostenido dos duelos, una victoria para cada uno. La campeona mundial de bicicross Mariana Pajón será la banderada de Colombia en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. La Paisa fue escogida por los colombianos al obtener el 41% de los votos, comandando así la delegación de 103 deportistas. Inexplicablemente, Junior anunció hoy que solo atenderá a los chicos de la prensa los días martes y viernes. Eso será a partir del primero de julio. Veamos más novedades del fútbol colombiano. Hoy Dorlan Pabón vive los gozosos tras convertir 47 goles con el Nacional de Medellín. Memín parte rumbo a Italia para convertirse en nuevo atacante del Parma y seguir así los pasos de Jorge Bolaño y Faustino Esfrilla. Yo creo que yo tengo que llegar también a esa meta, ganar cosas. Sin duda que el empate entre Unión Magdalena y América de Cali deja en buenas condiciones a la Mechita Roja, que tendrá que rematar la serie final en casa el próximo martes 3 de julio. El ciclón dejó escapar una buena oportunidad en Santa Marta, lo que lo obligará casi a un milagro en condición de visitante.